¡Suscríbete al canal! Encarnaremos a un errante que sufre de amnesia y se embarcará en un viaje por un inmenso mundo por descubrir recobrando la memoria en el proceso. Y antes de ver lo bueno y lo malo del juego, pasemos a la cuestión técnica básica. Guthrie Waves es un juego gratuito con compras integradas dentro del mismo, con un peso aproximado de 10 GB en tu dispositivo, el cual variará según los recursos que desees descargar. Necesitarás Android 7.0 en adelante, 4 GB de demora RAM, procesador Snapdragon 6800 en adelante y o equivalentes, y por último, el juego no ofrece ninguna opción offline. Una vez visto la cuestión técnica básica, pasemos con lo bueno. Guthrie Waves al tener una exigencia bastante grande, el lo primero que lucirá será en su apartado gráfico, mostrando paisajes brillantes, ciudades futuristas y escenarios llenos de vida, con flora y fauna interesante. Quienes posean equipos de gama alta podrán disfrutar de este apartado completamente, aunque no los culpo si sienten a primera vista la sensación de familiaridad con Genshin Impact o Tower of Fantasy, ya que es mucha. Y algo donde también se parecen es en la historia, ya que esta es inmensa y cada escenario que visitas o descubres no hace más que extenderla aún más, haciendo crecer su lore bastante. En este punto, no sé si diría si eso es bueno o malo, ya que existimos jugadores que no gozamos con el tiempo necesario para andar recorriendo cada sección e interactuando con los NPC, algo que sin duda harás mucho para cumplir misiones o recolectar objetos que te serán útiles. Por otra parte, hay muchísimos jugadores más que precisamente escogen ese tipo de juegos por esa misma razón, y al menos creo que en esa parte, Guthrie Waves cumple con ellos bastante bien. Donde ya notamos una diferencia entre juegos del mismo estilo es en el combate, donde Guthrie Waves opta por profundizarlo aún más, pero vayamos por partes. Durante el juego, el jugador llamado Robert tendrá a nuestra disposición hasta dos personajes más o resonadores que nos acompañarán durante el viaje, y podremos intercambiarlos en el momento que los necesitemos durante las batallas. Cada resonador, nosotros incluidos, contaremos con un sistema de mejora que iremos desbloqueando con objetos que recolectemos durante las misiones, además del agregado de que podremos incorporar a criaturas o ecos que son bestias que reclutamos una vez vencidas. Ellos nos ayudarán en los combates, y esto es solo la punta del iceberg, ya que el juego ofrece una serie de combinaciones, tanto de ecos y resonadores, lo que le da una mayor profundidad al combate haciendo que cada jugador explore lo que el mejor le acomode. Pero para eso, tendrá la necesidad de explorar mejor el mapa, cumpliendo misiones y retos, además de los eventos semanales, para recolectar todo lo que necesitas para subir de nivel, porque vaya que lo vas a necesitar. Una vez visto lo bueno, pasemos con lo malo. Honestamente, no hay mucho que reprocharle al juego, ya que cumple tanto para los amantes del género de fantasía con una historia extensa, así como quienes optamos más por el combate, donde nos da la posibilidad de crear combinaciones bastante interesantes. Sin embargo, eso no nos debe impedir ver que el juego, como todo gacha que se respeta, quiere tu dinero, por lo que los jugadores que no quieran invertirle mucha plata, tendrán que farmear demasiado y rezar para que la suerte les sonría en los eventos para conseguir más resonadores o algunos objetos extra. Hasta ahora, no ha habido noticias de que el sistema de monetización se torne abusivo, pero será cuestión de tiempo ver si esto cambia más adelante. Por otra parte, si vives en algunas zonas del norte y latinoamérica, notarás que el ping en ocasiones es exageradísimo, lo que hará que de vez en vez te desconecte del servidor. Si bien esto no es muy común para algunos, para otros será el pan de cada día. Por último, y este aspecto es el más subjetivo, las características necesarias para correrlo son demasiadas. Esto hace que muchos que no posean un equipo potente se pierdan de la experiencia, aunque para ser un poco justos, por todo lo que ofrece, es comprensible su exigencia para poderse jugar. Así que pues, ni modo, una vez visto lo bueno y lo malo de Guthrie Waves, ¿vale la pena? Sí. Honestamente, no sé mucho de ese tipo de juegos por la exigencia de tiempo que demandan. Sin embargo, en el caso de Guthrie Waves, el poder tener un sistema de combate tan variado y que se vea así de bien, hace que al dedicarle tiempo valga la pena. No por nada, muchos ya lo llaman el Genshin Killer, y dejando la competencia de lado, esta es una gran opción para quienes deseen un juego bonito, entretenido y emocionante en su móvil, por lo que a él lo tienen. Denle una oportunidad, y quizás este sea su nuevo juego favorito. Y si no, por acá arriba les dejo otros títulos que quizás les interesen, por lo que yo soy su Tio Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima. Es increíble como Guthrie Waves se ve así de bien con tanta exigencia, y Warzone Mobile, que es más light, se vea horroroso. Los misterios de la vida.